Hola a todos, mi nombre es Coach Mercy Seicuno y quiero contarles un poquito de mi experiencia siendo coach de e-verse-se. Inicie como cualquier coach en Basic and Intermediate y se me presentó la oportunidad de ser un coach de avanzado. Si les estoy honesta, al inicio no quería, sabía que ser un coach de avanzado pues era un reto aún más grande, pero un día dije no le puedo enseñar a mis estudiantes a que vencen sus miedos si yo no vencen sus miedos, ¿verdad? Entonces tomé la decisión y creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Empecé a ser coach de advanced y simplemente es muy satisfactorio, te llena completamente saber que guiaste a una persona paso a paso para que alcanzaras su meta. Cuando te mandan ese mensaje y te dicen coach, I did it, I got hired, finally, thank you, te agradecen a ti cuando yo siento que el esfuerzo es de ellos, tú son los días, ¿verdad? Entonces es una muy bonita experiencia, también saber que tú ayudaste a que esa persona cambiara su vida, ayudaste a que esa persona pudiera ayudar a su familia a tener más oportunidades. So I love being an advanced coach, I love being a coach en general, y si eres mi estudiante de E4CC, sigue brillando, sigue haciendo lo que estás haciendo porque lo estás haciendo increíble y me siento súper orgullosa de ti.